Hola, soy El Sacarrón, soy operador de Truca y les digo, nadie puede estar salvos de un accidente Buenas tardes compañeros, mi nombre es Sergio Villalpando mi 10-28 es El Sacarrón Bueno, quiero narrarles la ocasión en que pasó un accidente aquí en Truca trabajando, como trabajaba antes, no, o igual que hoy duramente, en esa ocasión llegué de Aguascalientes a Nuevo Laredo y había viajes que hacer, que realizar entonces yo me siento un poco cansado por tomar un viaje más y por la responsabilidad que tiene uno aquí tomé los papeles, inicié mi viaje en el transcurso del viaje yo sentía mucho cansancio pero yo la primera vez empecé a dudar si lo había o no lo había salí, seguí, seguí trabajando, seguí, seguí hice mi viaje, todo iba bien hasta Villa de Cos ahí en el tramo de Villa de Cos de Zacatecas no supe en qué momento me quedé dormido con los ojos abiertos y ya cuando desperté, ya estaba fuera de la carretera bueno, en ese momento, ya una vez que me pasó lo sucedido del accidente cayendo en los asientos y no sabía ni dónde estaba, estaba todo confundido entonces ya con el peso de la responsabilidad logro salirme del tracto veo las dimensiones del tracto, de la caja y todo y pues es una responsabilidad muy pesada, muy desagradable ve los daños que se causan a unidades que nos facilitan para trabajar entonces ahí es un peso muy difícil en esos momentos no sabes qué pensar y pues te traumas ya después de todo lo que vi, los daños, todo lo que pasó pues te digo gracias a Dios porque la caja en sí quedó parada el tractor quedó también parado no se volcó a pesar de que estaba la altura un poco pues un metro, dos metros de altura cayó parado el carro y gracias a Dios a mí no me pasó nada pero el trauma del peso de la responsabilidad ese no se olvida fácilmente es una parte muy difícil que no me gustaría, me volvió a suceder y en esos momentos realmente pues pienso en tu familia en todo lo que traes en tus hombros lo que cargas tú, tus responsabilidades y los da en su ocasión a uno obviamente pues no, no fue una cosa que le haya hecho a propósito no, eso me sucedió por no, este, también para descansar he perdido una hora, dos horas quise terminar mi viaje así Bueno ya después del accidente a continuación vengo voy al seguro social, mi capacita me lo presento y vemos los puntos de cómo fue el accidente qué causas hubo para que me pasara eso entonces vimos que a traer un promedio de viaje a diario durante tres meses y aparte el hecho de que no había descansado bien Entonces ya pues mi familia tuve que dar cuenta, me estuvo apoyando en el lapso que no estuve trabajando, que fue un mes incapacitado Y ya viendo los detalles de por cuál surgió el accidente y todo, de ahí en adelante pues mi familia y yo mismo por culo lo platicamos Que me cuide más, que tenga más cuidado con mis desvelados, que programen mis viajes y que los haga lo más seguros posible para que no vuelva a suceder algo así Bueno, después del accidente, lo que pienso primero es en mi familia, voy a tener carencias económicas, lo que se lleva a la unidad de reparación y todo Y pues realmente son problemas para uno, uno que es padre de familia o casa de familia tiene la obligación de, pues de solventar los agonómicos y con un accidente de esa manera va a haber problemas En segundo lugar pienso, pues me siento un poquito malo por la confianza que se te brinda a comunidades de estos modelos recientes y todo y los daños ocasionados Tal vez por una desiria o un despido personal Bueno, yo lo que puedo decirle a las personas que manejan así, que manejan cansados, en un viaje sienten cansados, deténganse a descansar, programen sus viajes, sus itinerarios, sus tiempos, todo para que no fallen Y no tengan problemas económicos también, tendrán un accidente porque es lo principal, es lo que pasa Bueno, después de este accidente, mi vida cambió en el aspecto de que pierdes la confianza en ti mismo, no te sientes tan seguro como te sentías antes Esto te refuerza y te hace más fuerte, tener más cuidado, ser más precavido en toda situación y programar tus viajes para que no te vuelva a suceder Lo menos que quieres es que te pase nuevamente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!